Bueno, hoy les traigo el unboxing de este reloj Orient Mako 2. Bueno, vamos a empezar abriendo la caja. Primero tenemos esta caja blanca y luego tenemos la caja ya del reloj. Podemos ver que es la típica caja de Orient con esta placa metálica y al parecer viene un poco abierta. Creo que no se cierra bien, pero bueno, vamos a ver el reloj ahora mismo. Y ahí está. No lo había visto y la verdad está bastante bonito a primera vista. Lo vamos a sacar. Tenemos el manual del reloj, bastante grande. La garantía internacional y eso solamente. Por acá arriba tenemos escrito Orient y bueno, una caja bastante simple, la que la mayoría de los relojes Orient tienen. Así que vamos a empezar a ver el reloj. Este viene en esta bolsa. Este reloj es un clásico en la comunidad relojera. Ya tiene bastantes años, pero yo no lo tenía. Y decidí comprarlo por lo mismo, que es un reloj súper recomendado. Y no tenía ningún reloj que fuera así de sobrio como este, solamente negro y de buena calidad. Porque tengo el estilo de negro, pero no es como tan confiable como lo sería este Orient. Y vamos a empezar a sacar los plásticos. Y listo. Ahí tenemos el reloj completamente sin plásticos. Me gusta bastante el negro que tiene. Es como un negro mate, se ve bastante lindo. Me gusta bastante porque sé que va a ser súper versátil. Lo que sí no me está gustando es que, por el obvio rango de precio que tiene, es que los eslabones finales son huecos. Es igual, ya lo sabía, pero este está como medio... Como que suena mucho. Este se siente más quieto, pero este si lo muevo así, se siente que suena harto. Es un reloj súper popular. Es un diver automático, 200 metros de resistencia, bisel giratorio. El brazalete sólido, excepto por los eslabones finales y el broche. Vamos a probar el bisel, que me da curiosidad. Es un poco duro. Igual diría que es bastante duro para el poco agarre que tiene. Es muy bajo, entonces no tiene mucho agarre. Ahí se siente mejor, como que está un poco... La primera vuelta estuvo mucho más dura. Ahora se siente como más suelto, más agradable. Sí, me gusta. Está bien. Y prácticamente no tiene juego, está súper bueno. Y se alinea perfectamente, está súper bueno. Luego lo más probable es que compre el kamasu y vea las diferencias que tienen entre ellos. El kamasu cuesta como unos 100 dólares más. Y debería tener alguna mejora importante porque tienen algunos varios años de diferencia. Y el otro tiene cristal de zafira. Por eso también compré este en negro. Quizás la primera opción de muchos hubiera sido la versión Pepsi, pero no soy tan fan del Pepsi. Y tengo muchos colores, o sea, muchos relojes con distintos colores. Entonces, y sobre todo azul. Y otro reloj azul y rojo hubiera sido como, no sé. Y sobre todo lo que no tenía era un reloj sobrio como este. Así que eso, primeras impresiones me está gustando bastante. Lo voy a usar por un tiempo. Vamos a ver cómo se ve mi muñeca. Ahí está el reloj. Es de 41 o 42 milímetros, creo. Está súper bien de tamaño. Y estuve a punto de comprar el Kano. Pero el Kano es muy grande, es como de 44 milímetros. Y para tener otro reloj que es del mismo porte que el Casio Marlene. No sé. Este me gusta bastante. Y bueno, lo voy a estar probando por algún tiempo. Y luego traeré la review. Lo estaré enfrentando a otros relojes de gama parecida. Como el Invicta o quizás el Still Dive incluso. Espero que les haya gustado el video. Denlele si les gustó, compártanlo para que más gente conozca el canal. Y suscríbanse para que no se pierdan videos. Chau chau. ¡Gracias!